Las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle junto al cuerpo La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Toma ese recuerdo que da Ya muerto voy a llevarme Pachoche y que te vas a llevar Mi caballo, mi caballo Nomás un puño de tierra El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y ahí quedó Ahí quedó un puño de tierra Para esos que la pidieron Y un saludo allá para la gente pisteadora Ya se cansaron Un saludo allá para los compadres de Jalisco Que se encuentran A ver, claro, sí mi compa, choche Nos están pidiendo algo romanticón Algo romanticón Se va muriendo por mí Dice aquí mi compa Yo creo que se está refiriendo Se va muriendo mi alma Es que vamos a complacerlo Vamos a complacerlo Ya que veras estamos aquí O no mi compa, chalán Dígale hola al público Y ahí le va el saludito para Esmeralda De parte de Víctor Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí te va muriendo mi alma Te va muriendo mi alma Te va muriendo cada día El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí te va muriendo mi alma Y me ha crecido este vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja ir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Olvidar Olvidar Como es posible olvidar La bonita vez que supe amar Y ahora tengo que luchar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo oye tú Y te acordás de mí Y así se escuchan a los de El Llevo Y ya llegamos El que no me deja ir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo oye tú Y te acordás de mí Pero ahora solo oye tú Y ya quedó pues con Juan Pablo Ok, seguimos continuando compadre Con más rolitas Recuerda compadre Mándenos sus invitaciones Por ahí el billete de la sien Aquí dentro Lo que sea compadre Con sus rolas Si lo tenemos en el repertorio Comadre Con mucho gusto Lo complacemos Si no pues Vamos a cambiar por otra verdad Con permiso Con permiso Parientito Fíjate que Tenemos un Un anuncio importante Que hacerle a la gente Que hasta las 2 de la mañana Es que está Permitido que sigan tomando Bebidas alcohólicas Y por favor Los que tomaron Que no manejen Ahora sí Adelante muchachos Banda 2000 Gracias Vamos a seguirle Vamos a seguirle Con más música Gracias, gracias Mi DJ Por ese anuncio Y ese anuncio Es asfixionado por Allstate Ah no verdad Ese ya era otro Vámonos, vámonos Y seguimos A un aeronio Un importante Vámonos Y en los cristales Bien oscuros No se alcanza A ver quién viene Y ahora A aquella fuerza Sin ninguna prisa Sostrimo A aquella mujer La distinguida La viva Ajar de aquella Troja en zapatillas Señoras y señores Era un canto Diferente Y ahora Va para las mujeres Va una dama Muy valiente Quien se respeta Lo que diga En la ciudad Yo soy la china Quien dijo Que las mujeres No podrían Con sabor Con sabor Ha habido Buenas, malas Del pesar De todos Estamos Y ahora Con una bucana Yo la he visto Recordando Lo que tenía Solo se lo ha ganado Es mujer En la que Pocas Alonado El señor De nuevo Joata El espanto Tiene hermanos Y amistades Del poder Que dan apoyo Tiene estilo Tiene estrella Va para arriba Va con todo Gracias Para la sal Por haberme salvado De uno Cero Cinco Y cero Cuatro Allá Te morís Damego Sin descanso Y esto pasa Dos Tiene Va mucho El verde es vida Yo lo muevo A mi medida Y en carreras De caballos Depostados Grandes Cifras Que divierte Con su hijita Que es tu amiga Que no pierda Que el festejo Siga y siga